Bienvenidos a la mejor guía del tercer mundo. Acompáñenme a descubrir cómo nos corren de latinos el día de hoy. Esto es el Times. Empezamos. México mágico Nuestro presidente, que al parecer no tiene mejores temas que tratar, se puso a hacer cuentas chinas de cuánto es la pensión que se va a regalar ahora que dice que se retire. Se puso a recitar su CV y todos los trabajos que ha tenido. El intern se quedó jetón. Pero despertó justo para escuchar que según sus cálculos le van a tocar entre 25 y 30 mil pesos mensuales por parte del Issste. El speech de Andy es que con eso una camiseta y guaraches oaxaqueños tiene más que suficiente para dirigir a Clau. Digo, vivir en Palenque. Igual, las regalías de los negocios de su hijo también le pueden ayudar en caso de emergencia, ¿no? Al parecer a nuestra secre de seguridad pública no se le dan muy bien los números. Según ella, estas elecciones no fueron las más violentas de la historia, porque realmente solo se quebraron a 12 candidatos y los otros 23 no se habían registrado oficialmente. Entonces ya lo saben, esas otras 23 familias pueden pasar a retirarse con su muertito, porque pues no se registró a tiempo para que lo tomemos en cuenta. En la semana, los trabajadores del Poder Judicial tomaron el edificio de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, porque no están de acuerdo con la propuesta de la reforma judicial de Amlor. De todas formas, la godinisa se regresó a hacer home office para seguir con las audiencias del día por Webex. ¿Sigue vivo eso? Bueno, ¿y qué buscan? El apoyo de todos los trabajadores y una platicadita con Shaneby del asunto, quien obvio le echó la bolita al Congreso. Norma Pineapple, presidenta de la Supreme Court en modo influencer, subió un reel al gram tratando de calmar el issue, diciendo que respiren profundo porque todos en la PJF trabajan juntos por México. Después de hacer la de Webex, emoción una semana, Shaneby anunció el jueves a más miembros de su gabinete. ¿Quiénes entraron al Dream Team? David Kershenovich como secretario de Salud con 81 años. No sabemos si por currículum o porque a esa edad ya tiene más experiencia que nadie en hospitales. Luz Helena González, que pasará de Administración y Finanzas en la CDMX a secretaria de Energía. ¡Súper parecidos! Jesús Esteva, secretario de Comunicaciones y Transportes que empezó el proyecto del segundo piso, ahora seguirá con el segundo piso de la transformación. Raquel Buenrostro, secretaria de Función Pública, y Edna Elena Vega como secretaria de Desarrollo Agrario, que ya son medio de relleno. Julian Assange, el de Wikileaks, se declaró culpable de un solo delito a cambio de salir en libertad. By the way, se le acusaba de 18. En la parte 2 de este capítulo del spin-off de Suits, logró algo más inesperado que Harvey Specter. Llegó a un acuerdo que le dio su libertad después de 12 años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aceptó los 5 años que ya había cumplido en la cárcel británica y Assange fue liberado y regresó a Australia. Se salvó de 170 años de encierro. Ahora solo le queda pagarle 520 mil dolaritos al gobierno australiano por el vuelo privado en el que regresó a su casa. A Assange está armando un GoFundMe, neta no es broma, para pagarlo. Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y al parecer un gran comandante harina, fue sentenciado a 45 años de prisión por ayudar a señores sombrerudos a traficar cocaína desde Centro y Sudamérica hacia Ayusa. Entre las personalidades a las que ayudó, destaca el Chapo Guzmán, que Chance ya le dio dos o tres tips de cómo podría escaparse. Ayudó a traficar más de 400 toneladas de cocaína. Los gringos empezaron la investigación en su contra en 2004, fue detenido en 2022, lo declararon culpable en marzo del año pasado y ya solamente estaba esperando su sentencia. A ver si no también resulta experto en túneles. El pasado jueves fue el primer debate entre Trump y Biden donde se atacaron mutuamente durante dos largas horas. Aunque Biden no se entendía ni él mismo, sí pudo decirle a Trump que era un llorón, criminal y que no iba a aceptar perder. El highlight del discurso de Trump fue que retó a Biden a hacerse una prueba cognitiva. Dice que él ya se hizo dos y sacó a positivo. Se puso bien raro bien rápido y hasta terminaron hablando de golf. Para sorpresa de nadie, en las encuestas salió que la mayoría de los gringos no quiere a ninguno de los dos como presidente. Pero su única opción es escoger el menos peor. China logró el primer vuelo de prueba exitoso de un cohete reutilizable, desarrollado por unos chinos japoneses en Shanghái. Un cohete reutilizable es capaz de enviar cargamentos al espacio y regresar a la tierra para que se pueda usar otra vez, sin explotar y perderse o caer al mar. El cohete usa por primera vez motores de oxígeno líquido metano de empuje variable. Ni idea de qué significa eso, pero ya te apantallamos. Esto les da luz verde para seguir haciendo pruebas y poder realizar vuelos completos de cohetes reutilizables en 2025. Para que tengas de qué hablar en el Golf, mi Santín. Por si les faltaba una confirmación más clara, Venezuela, sí, la de Maduro, sin comida ni papel de baño, le ganó a México 1-0 en el partido de la Copa América el miércoles pasado. El resultado fue una sorpresa para el Inter y para todos los que todavía creen en la selección mexicana, ya que se esperaba que ganaran el partido sin problemas. Es la primera vez que Venezuela le gana a México en un partido de Copa América. Ahora van a intentar en el partido contra Ecuador conseguir el pase a los cuartos de final. Yeah, right. Anita Guevara tuvo que agotar los últimos vestigios de dignidad que le quedaban para abanderar a la delegación mexicana que va a los Olympics. Y es que ya son más de 32 atletas los que han logrado ganarle para que la CONADE les regrese las becas que les quitó en 2023. Luis Jiménez, el abogado de los deportistas, dijo que todavía le cuelga. Hay 26 demandas pendientes, solo de deportes acuáticos, pero son más de 60 en contra de la CONADE. Así que cuando vean a los atletas compitiendo en París y este verano, acuérdense que encima de ser atletas, muchos sin varo, tuvieron que seguir una demanda contra el propio país al que van a representar. Sophie, notitas para el brunch. La decimonovena cumbre mundial de premios Nobel por la Paz 2024 será en el estado de Nuevo León. No, no es broma. El Summit será del 18 al 21 de septiembre y contará con la presencia de más de 15 ganadores del premio y muchas personas importantes tipo el panel intergubernamental de cambio climático que ganó el Nobel de la Paz en 2007, en donde, by the way, la doctora futura presidenta fue parte de los 600 ish académicos e investigadores. Este evento le dará el título de Ciudad Internacional de la Paz a Monterrey. Curiosa denominación para la ciudad donde abunda la violencia intrafamiliar. La tripulación del Icon of the Seas, el crucero más grande del mundo, se sacó un pedo en la semana. Mientras el crucero estaba en la Costa Maya, hubo un incendio en la zona de tripulación. Gracias al cielo, no hubo heridos y se extinguió rápidamente. Fuera de que no pudieron entrar a Instagram a subir stories, ni salir o entrar al barco por un rato, la gran mayoría de Karens y Ryans que estaban ahí de vacaciones, ni se enteraron de lo que estaba pasando. Y pudieron seguir disfrutando del All You Can Eat antes de pasar al pool bar. Esto fue el Times. Ahora sí, los dejamos seguir salvando a México. XOXO Este podcast es una colaboración entre el Times y Latinos. ¡Gracias! ¡Gracias!